Lo tenemos telefónicamente, hola Nicolás, Andrea y Cecilia, te estamos aquí molestando para que nos cuentes novedades precisamente sobre la tarjeta alimentar que muchos están esperando. Hola, buen día. Las novedades que hay al momento, digamos, no son menores porque se trata de una población de 2.700 familias de la ciudad de Tandil que van a ser beneficiadas con la tarjeta alimentar y implica una inversión mensual de 15 millones de pesos que, por un lado, no solo resuelven el tema alimentario, sino que también le inyectan centralmente a los pequeños comercios en la ciudad de Tandil un monto de dinero importante, digamos, para la economía local. En principio, estas tarjetas se iban a entregar como en todo el país, mediante el banco, bueno, en nuestra provincia, mediante el banco de la provincia de Buenos Aires. Después, claramente, ante el avance de la pandemia se decidió suspender ese sistema. Se evaluó posteriormente de dos formas, hace unos días no más, mediante el correo argentino, mediante la municipalidad. Tampoco era posible ese formato ante las disposiciones y, bueno, y los decretos que fue elevando tanto el presidente como el intendente de la ciudad de Tandil. Y a últimas horas lo que se ha decidido es, en función de estas dos cosas, de cuidar a la población, de extremar las medidas de precaución sanitaria. Pero también, por otro lado, la emergencia social que estamos asistiendo hace unos meses y que ahora, lamentablemente, se agrava con esta enfermedad, se ha decidido inyectar ese dinero en la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo. Era la forma más rápida y más resolutiva para poder resolver durante esta emergencia, de forma transitoria, esta inyección de dinero a estas 2.700 familias. Esto claramente va a ser transitorio cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Se va a entregar un nuevo plástico, digamos, una nueva tarjeta específica de la tarjeta alimentar. Ahora, Nicolás, vamos a recordar precisamente a cuántos tandilenses iba a alcanzar y en qué consta concretamente el beneficio. Sí, son 2.700 familias. Esto significa, digamos, madres que tienen o un nene de hasta 6 años y van a cobrar 4.000 pesos por mes. Y si tienen más de un niño de hasta 6 años, digamos, van a cobrar 6.000 pesos por mes. El objetivo de esta tarjeta es la compra de alimentos en el marco de la Ley de Emergencia Alimentaria. En este marco, digamos, hemos hecho un trabajo previo tanto con la Cámara Empresaria, se han relevado más de 200 comercios barriales, se les ha entregado una calcomunía de la Cámara Empresaria y de la Tarjeta Alimentar para que referencien que su comercio está en condiciones habilitados de vender alimentos. Y también con el Banco Cooperativo de la Ciudad se han entregado 50 postnet a pequeños emprendedores, feriantes, trabajadores de la economía popular que tienen huertas y demás, para que puedan ofrecer sus alimentos a la población. Así que, por un lado, para salvar el hambre más urgente, pero por el otro lado, también darle la oportunidad a los pequeños emprendedores, a los pequeños cooperativistas y a los comercios de los barrios para que puedan ofrecer sus alimentos. Bien, vos decías a gente feriante, bueno, ¿cómo se está manejando? Porque no sé si pueden estar conglomerados, ¿cómo es la situación específica de los feriantes, Nicolás? No, bueno, claramente sí, ese es el trabajo que hicimos la semana pasada, ahora claramente esto se modificó, no hay ferias funcionando, ni ninguna experiencia de venta ambulante, ni artesanías, ni demás. Pero bueno, ante esta situación también, que como digo, tiene esta contracara también de un golpe económico muy fuerte, a muchos sectores, sobre todo a los que viven del día a día, que se los conoce como changarines, como monotributistas, como cuentapropistas, como trabajadores de la economía popular, todo ese universo que vive del trabajo diario, que no tiene un trabajo registrado, se ve duramente golpeado ante esta realidad. También entendemos que por eso surgieron varias medidas, un aumento, una duplicación este mes de la asignación universal por hijo, por cada niño va a haber una inyección de 3.100 pesos más, se le va a duplicar el monto, quienes perciben salario social complementario, que bueno, lo que comúnmente se llama planes sociales, digamos, en Tandil aproximadamente hay 1.000 personas que lo están percibiendo, también van a tener un plus de 3.000 pesos, también los jubilados de la mínima. Y bueno, ahora está buena noticia para Tandil, porque la verdad que estábamos, realmente hasta ayer les digo, estábamos muy en duda y muy preocupados de qué iba a pasar con la tarjeta, porque no había ningún mecanismo posible de entrega, porque es 2.700 viviendas a las que había que llegar, digamos, era muy complejo, y bueno, se resuelve mediante la tarjeta de la asignación universal, que eso es universal, la tienen todos y todos los beneficiarios. Por el momento, claramente a tu pregunta, lo que eran las ferias y demás, entra en un paréntesis, en una pausa, porque no se puede trabajar de esa manera, pero bueno, entendemos que estas medidas paliativas van a acompañar un poco la recesión. Acá también están, digamos, trabajando con información cruzada, con lo que es la Secretaría aquí de Desarrollo Humano, digo, teniendo en cuenta que más allá de estos beneficios y estos subsidios, probablemente de extenderse este aislamiento, hay mucha gente que queda dentro de la economía informal, que no le va a ser suficiente precisamente cobrar esto. Allí se están articulando algunas reuniones, ¿se están previendo algo futuro? Sí, exactamente. Bueno, yo ayer hablé con Pablo Sivalieri en dos oportunidades, tanto del municipio como, bueno, yo además de estar a cargo del Ministerio de Desarrollo del Salud en Tandil, también pertenezco a una organización social, como con algunas iglesias, estamos articulando distintos esquemas de ayuda alimentaria y la idea es no cruzarnos, digamos, no pisarnos sobre las ayudas para llegar a la mayor cantidad de sectores sociales posibles, ¿sí? Sabemos que además hay sectores que no perciben ninguna de estas ayudas, digamos, que no tienen ni asignación universal ni tienen un plan social. Ahí te quería preguntar, hay mucha gente que trabaja de forma informal, a ver, no sé, personal doméstico, a veces albañiles, changarines, peones, cantantes, no sé, se me ocurren muchísimos rubros que ha paralizado esta economía que no tienen ningún beneficio, que no reciben tarjeta, que hasta te diría les da vergüenza pedir algo, pero va a llegar un momento que van a necesitar que alguien les dé una mano. ¿A dónde se diría, dónde llama? Porque no hay que movilizarse. ¿Cómo se comunican? ¿Hay un mail, un teléfono? ¿Cómo hacen, Nicolás? Nosotros seguramente mañana o el día lunes vamos a habilitar alguna línea de comunicación porque le hemos hecho un planteo al Gobierno Nacional con respecto a este sector que mencionás vos, a todos los cuentapropistas, los que se inventan un trabajo, los que viven de la changa y no son alcanzados por ninguno de estos beneficios, digamos, y vamos a elevar un listado de esa población al Gobierno Nacional, sí, para articular algún tipo de ayuda urgente como paliativo porque claramente no se puede salir a trabajar, ¿no? Y bueno, está bien, no se puede salir a trabajar, todos acompañamos esa medida, pero la gente tiene que tener un ingreso, tiene que comer, tiene que vivir, también no la podemos dejar abandonada. Entonces vamos a elevar un listado de esta población. También el subsecretario local de Desarrollo me pidió si podíamos gestionar el listado de quienes van a participar de la tarjeta alimentar para poder derivar las ayudas que recibían esas familias a este otro sector que vos mencionás para no dejar a nadie afuera en este esquema, ¿sí? Así que, bueno, estamos articulando todos esos esfuerzos sin olvidarnos de nadie y teniendo en claro que la situación social está muy, como dicen los chicos, se está poniendo picante, se está poniendo muy difícil y hay que tratar de que la ayuda llegue a la mayoría. Nos llega una duda, una consulta, dice, ¿qué pasa con los que cobran pensión por discapacidad provincial de IPS? Porque el hijo cobra 800 pesos. Si va a haber un plus, no sé si vos podés contestar esto. Yo te puedo dar mi razonamiento personal al respecto, que es lo que estuvimos discutiendo estos días. Hay tres líneas de pensiones, está la provincial, que muchos eligen esa porque tiene una muy buena obra social, digamos, cuando hay que requerir muchos remedios y demás, aunque el monto es bajísimo, demasiado bajo, ¿sí? 800 pesos hoy no significan nada, pero muchos eligen ese, digamos, gestionar esa pensión por ese motivo. Hay una nacional que es mucho más elevado el monto, pero no tiene una obra social tan buena, digamos, y también está la asignación universal por hijo por discapacidad, que son aproximadamente 10.000 pesos. No conozco en específico la situación de la provincia de Buenos Aires, si va a haber alguna ayuda, algún plus, pero sí sabemos que cualquiera de estas herramientas no se pueden complementar con las demás. Quien percibe una pensión no puede recibir una ayuda extra ni de tarjeta alimentaria, ¿sí? Pero le digo a esta persona que se comunique con nuestra oficina, estamos en la ley 874, para que le podamos dar una mano en lo que necesite. ¿Una vía de comunicación como para no estar asistiendo precisamente al local? Si me permitiste, la digo ahora en el corte porque estoy acá en la oficina, pero no tengo el número a mano porque lo tengo agendado en el teléfono, pero si me das la posibilidad, cuando cortemos, te envío y lo comunicas. Agradecemos mucho, Nicolás, esta comunicación, y bueno, estaremos en permanente contacto para que nos vayas actualizando todo lo que suceda, ¿eh? Bueno, muy amable. Gracias, buenas jornadas. Así que recordemos, Nicolás Carrillo, del Centro de Referencia, nos comunicaba que precisamente aquellos beneficiarios de tarjeta alimentaria van a cobrar junto con el monto que viene con la Asignación Universal por Hijo. Así que atento con esto porque es la manera de distribución que encontraron para que el beneficio precisamente llegue.